Este será un lugar de adoración y de alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, a él le cantaremos aquí alabanza y adoración. Así de que si alguien nos quiere ayudar para terminar el templo, nos quiere ayudar para comprar la lámina, comprar el cemento para el piso. Necesitamos comprar sillas, necesitamos comprar, todavía necesitamos arreglar o hacer tres baños. Entonces, si alguien nos quiere echar la mano, mis hermanos y amigos, será bienvenida la ofrenda que Dios ponga en su corazón, ya que realmente sí la necesitamos. Necesitamos de la colaboración de cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Seguimos trabajando, seguimos obrando, seguimos haciendo lo que realmente nos pertenece o nos toca hacer. Darle culto y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Él nunca deja desamparado a nadie, dice la palabra del Señor que David decía cuando estaba metido en una cueva. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto desamparado a alguien para que esté triste, sin Dios, sin amor y sin esperanza. Mis hermanos y amigos, esta tarde o este hermoso día, les hacemos la invitación a que usted pueda colaborar en la obra del Señor. Aquí en Guatemala necesitamos comprar más bloc, cemento, necesitamos comprar, también necesitamos instalar la electricidad. Necesitamos muchas, hay mucha ayuda, mucha necesidad, mis hermanos y amigos. Si usted quiere colaborar con nosotros, pues será bienvenida a cualquier ofrenda que nos quiera hacer llegar. Anote el número, es el 3033 1202. Ese es el número del Pastor Hugo Marroquín, al cual usted puede mandarle un texto por vía WhatsApp. Y de esa manera estamos progresando en la iglesia. Estamos creciendo, estamos avanzando, pero necesitamos todavía más. Porque hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Así de que si alguien es tocado por el Espíritu Santo de Dios, para bendecir la obra de Dios aquí en Guatemala. Pues ya sabe, bienvenida a cualquier ofrenda que usted quiera enviar. La verdad que sí necesitamos de la obra del Señor. Necesitamos que Dios haga milagros, señales y prodigios. Necesitamos que Dios levante un fuego, un avivamiento. Y esta iglesia va a hacer de eso. Esta iglesia va a hacer de fuego. Esta iglesia va a hacer de ayudamiento. Esta iglesia se va a mover el poder de Dios. Pero necesitamos ahorita su ofrenda. Necesitamos que usted nos ayude para recaudar. Necesitamos comprar hierro. Necesitamos comprar cemento. Más bloc. Necesitamos 500 bloc. Así de que si alguien nos quiere ayudar, por favor, anote el número. Es el 3033 1202. El teléfono del pastor Hugo Marroquín. Dios les bendiga. Dios les guarde. Mándenos un texto por WhatsApp. Bendiciones de lo alto.